Amigos, ahora aprenderemos cómo aceptar o rechazar los cambios que se han generado en un documento utilizando el programa Microsoft Word 2013. Tenemos a la vista un documento que ha sido enviado por un revisor y este ha hecho algunas observaciones que las podemos aceptar o rechazar. Para este fin, en el menú principal del programa Word utilizaremos la opción Revisar del menú principal. Encontraremos que hay un botón que dice Control de cambios. Este está desactivado. Debemos activarlo para poder empezar a aceptar o rechazar utilizando estos dos botones que se encuentran en el grupo de cambios. Vemos en el documento que en el resumen se tiene un comentario y más abajo el primer párrafo está tachado de color rojo. Entonces, voy a aceptar lo que el revisor sugiere que se elimine porque hay muchas palabras y que estas mismas se van a incluir en la introducción del artículo. Por lo tanto, vamos a aceptar. Selecciono este botón que dice Aceptar y hace Eliminado. Automáticamente se va a seleccionar el siguiente texto que también ha sido eliminado y en este caso termina en 23 familias y 33 géneros y el resto se considera que es un párrafo que no es adecuado poder insertarlo en el resumen. Por lo tanto, también vamos a aceptarlo y automáticamente continúa con la selección. Y ahí en la siguiente observación que se ha hecho está referida a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la cual el acrónimo USM se le ha agregado dos letras N y M. Entonces, respecto a esto, yo lo voy a aceptar también porque efectivamente el acrónimo es UNMSM y le decimos Aceptar. Y se está agregando, le decimos Aceptar. Y mayúscula se está eliminando, le decimos Aceptar. Y luego dice la Universidad Nacional Agraria La Molina. Aquí se está eliminando la palabra MOL, se acepta y queda como UNALM, que en este caso sería lo que se está agregando, también se acepta. Luego dice Iquitos, se elimina porque no existe ese nombre y de la Amazonía peruana se agrega, se acepta que se agrega. Luego dice la cual se presenta debidamente ilustrada con fotografías, se elimina y se agrega imágenes. Aquí, por ejemplo, podemos ver que cuando se hace mención a fotografías no está mal escrito. Así es que como autor yo podría optar por continuar con esta palabra y por lo tanto la voy a rechazar. Ahora, continúa como fotografías e imágenes, la voy a rechazar que se sugiere la palabra imágenes. Finalmente, aquí tengo un comentario que la estoy tomando en consideración y la voy a modificar. En primer lugar, hacía referencia a que se debe tener no más de 250 palabras escrito en un solo párrafo. Entonces, voy a eliminar este comentario, seleccionamos la palabra Resumen y en el grupo Comentarios selecciono el botón Eliminar. Y ya se ha eliminado el comentario, tomaré en cuenta las observaciones del revisor. Vamos a ponerlo en un solo párrafo, pero cualquier cambio que yo realizo se va a seguir registrando como un proceso de agregación o eliminación. Por lo tanto, voy a desactivar el control de cambios para empezar a modificar el documento. Y ya estoy poniendo en un solo párrafo, tengo que seguir revisando para ajustarlo de acuerdo a las sugerencias del revisor. Entonces, aquí nos interesa aprender cómo después que el revisor ha generado las observaciones, debemos aceptar o rechazar cada uno de los textos y también eliminar los comentarios. Eso es todo por hoy día. Muchas gracias.